He decidido esperarte, ay amor, por si volvieras conmigo Por si pudieras cantar, he decidido esperarte Esperarte, esperas que vuelva el día que llegaste Ese día que jamás podré olvidar La maravilla que me da, aquí a mi orilla volverá, verá, volverá He decidido esperarte, oh, 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 por si volvieras conmigo Por si pudiera intentar, volver un día a cantarte Esta canción al oído He decidido esperarte, ay amor, por si volvieras conmigo Por si pudiera cantar, he decidido esperarte Sabes que hay gente de mi zona que no perdona Dicen que tú eres la persona que me enamora Dicen también que me dejaste, que tú me dejaste Que lo de esperarte es una broma Me quitan la bola de la borrachera Cuando por la noche voy perdiendo la pelea Yo le digo que no es fácil, esto no es fácil Que decido yo He decidido esperarte, oh, 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 por si volvieras conmigo Por si pudiera intentar, volver un día a cantarte esta canción al oído He decidido esperarte, ay amor, por si volvieras conmigo Por si pudiera intentar, he decidido esperarte Oh, hoy hay viento en la bandera de los dos Oh, hoy hay viento en la bandera del amor He decidido esperarte Oh, si volvieras conmigo Por si pudiera intentar volver un día a cantarle Esta canción al oído He decidido esperarte Oh, hoy hay viento en la bandera del amor Por si volvieras conmigo Por si pudiera cantar Si volvieras cantar Decidido esperarte Esperarte